A criterio del economista Luis Murillo, un aumento salarial equivalente al 5% vendría a reactivar la economía nacional, elevando el nivel adquisitivo. Un aumento salarial es un elemento reactivador de toda economía y el trabajador tiene derecho a ese aumento salarial, tomando en cuenta que los empresarios han acumulado ganancias por muchos años y prácticamente están pasándole todos los costos de la crisis a la clase trabajadora. Creo que prácticamente si se establece un plan, deberían de ser compartidos esos costos entre el empresario, los trabajadores y el Estado. Creo que siempre es necesario ese aumento salarial porque el costo de la vida es cada vez más caro y los trabajadores tienen que sobrevivir con sus familias. Creo que un porcentaje mínimo debería de ser el 5%, que todavía no cubre la pérdida del poder adquisitivo, la caída en el consumo, pero por lo menos le daría un respiro a la mayor parte de los trabajadores. Ante negativa de COSEB de aumentar el salario, Murillo refiere que este tiene la responsabilidad de atenuar la situación económica de los trabajadores. El empresario siempre va a decir que no hay condiciones. Ellos han acumulado muchas reservas durante muchos años, estuvieron en contubernio con el Estado por más de 10 años, obtuvieron ganancias y prácticamente ahora están tratando de trasladarle el costo solamente al trabajador y no quieren sacrificar ganancias y prácticamente creo que el COSEB tiene la obligación de contribuir a atenuar un poco la situación económica que tienen los trabajadores, en cuyo caso reactivar un poco la economía familiar y contribuir también a la economía nacional. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.